El vicepresidente Juan Afara El vicepresidente Juan Afara El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velásquez, por su parte, reconoció que existe disidencia entre legisladores colorados en alusión al discurso de la senadora Lilian Samaniego, aunque minimizó el hecho. Posteriormente, opinó sobre la relación cartes-afara. En un partido tan grande y poderoso siempre van a haber voces disidentes, pero lo que sí le aseguro es que la absoluta mayoría de diputados y senadores colorados, y no solamente del partido colorado, sino de los que queremos que nuestro país vaya adelante, estoy seguro que vamos a conseguir todas las leyes que beneficien al pueblo. Se hablaba, presidente, se hablaba de que había un cierto distanciamiento entre el vicepresidente y el presidente de la república. Yo realmente no veo eso. Las veces que estoy en los autos estamos juntos. Fuera de los autos también estamos juntos. Yo por lo menos no tengo conocimiento de que exista tal distanciamiento. Con imágenes de Hugo Isasi, informó Pravese Color, Antonella Priñardelo.